Agarra todo de la mano y tienes que ir tocando las cuatro paredes, en este caso, como no hay cuatro paredes aquí, yo voy a poner los dos bancos a los lados y tienes que tocarlo, ¿vale? Nos ponemos y lo vemos primero y ya vamos, si esto está bien jugando, lo primero, ¿vale? Gana es más rápido que se levante y toque las cuatro paredes, podéis empezar por la que queráis, se levanta este grupo, por ejemplo, levantar, si yo digo ya, se levanta, se agarra de la mano todo, todo y ahora, por ejemplo, me toca este, corriendo, topa la colchoneta, topa la otra pared allí, el otro banco y se vuelve a asentar, el equipo que se siente antes, que toque las cuatro paredes y se siente antes, gana, ¿vale? 3, 2, 1, va